Comunicación con José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón. José Antonio, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. ¿Crees que sería entendido por el electorado de centro-derecha en España cualquier otra posibilidad que no sea la de un gobierno de coalición entre PP y Vox? No, yo creo que francamente no sería muy entendido porque el mensaje que han dado los votantes, los castellano-unioneses, ha sido claro y es un mensaje de que hay una mayoría natural, que es en este caso una mayoría de centro-derecha y que, por tanto, lo suyo es que entre ellos hablen y se pongan de acuerdo para gobernar en la región durante los próximos cuatro años. Todas las demás soluciones, desde luego, me parece bastante descabellada. Vamos, si el PSOE quiere abstenerse, pues que se abstenga, eso es una decisión del PSOE. Pero que el Partido Popular negocie con el PSOE una abstención. Todos sabemos que las negociaciones nunca son gratis, siempre tienes que dar algo. Por tanto, el Partido Popular tendría que dar algo al PSOE y a ver cómo justifica eso. La otra opción que podría ser, pues eso, un entendimiento con los partidos que no dan, en principio no suma, de la España vaciada con la abstención de Vox, pues tampoco es factible porque Vox ya lo ha dicho con claridad, y además me parece bastante razonable que sea así, que ellos no van a dar su voto gratis, no se van a abstener gratuitamente. Y bueno, pues esas son las opciones. Si el Partido Popular finalmente, pues no sé, no quiere llegar a un acuerdo con Vox, ya solo quedaría otra solución, que sería convocar elecciones anticipadamente de nuevo, convocar de nuevo elecciones, repetir las elecciones, y eso francamente también creo que no lo iban a tener en el electorado y que además iba a castigar al partido de Pablo Casado. Por supuesto que no se iba a entender, habiendo conseguido mayoría el bloque de centro-derecha, que se repitieran elecciones, y efectivamente si eso ocurriera, el Partido Popular se vería seriamente castigado por el electorado y seguramente Vox subiría todavía más de lo que ha subido ahora, ¿no? Pues estoy casi convencido de ello, ¿no? Es bastante lógico. Sobre todo por eso que comentaba usted, es que hay un mandato claro que da la ciudadanía. Y teniendo en cuenta que el Partido Popular y Vox no son tampoco formaciones tan separadas, en el pasado pues la inmensa mayor parte de la gente que está en Vox formó parte del Partido Popular, por tanto tienen relación entre ellos. Y sobre todo además, mire usted, es que el acuerdo se produjo en Andalucía, el acuerdo se ha producido en Madrid y el acuerdo también se puede producir en Castileo. ¿Qué es con Vox dentro o con Vox fuera? Pues parece que Vox se está amagando con estar dentro, pero también eso puede ser una manera de comenzar a negociar. A lo mejor también podría interesarle a Vox una fórmula según la cual ellos planteasen una serie de cuestiones que fueran cumplidas por el Partido Popular. No se queman en la gestión del día a día, que siempre eso es complicado. Ya estamos viendo qué es lo que le pasa, por ejemplo, a Podemos participando o coparticipando en el gobierno de Sánchez, pues que están retrocediendo de manera permanente. Por tanto, no se quemarían en la gestión del día a día y, sin embargo, estarían condicionando permanentemente la gestión del gobierno. Bueno, sin duda creo que de todas la mejor es la de la coalición, sabiendo que las coaliciones siempre son complicadas, que tienen muchas aristas y muchas discrepancias, pero es lo que han decidido los ciudadanos. Por tanto, pues que vayan a ello. Señor Vera, ¿por qué en la calle Génova le tienen tanto miedo a que les vean cerca de Vox y que les llamen fachas? Bueno, yo creo que, en fin, hay una corriente que se ha establecido en buena parte de Europa, según la cual no se podía pactar con lo que ellos llaman la ultraderecha. No sé si Vox es o no la ultraderecha. Puede haber algunos personajes de Vox que hayan tenido vinculación con ese espacio, pero vamos a ver si el Partido Socialista puede gobernar claramente con un partido que es antisistema, ultraizquierda, comunista y todas esas cosas que hemos visto, republicano, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la razón para que no pueda gobernar con Vox el Partido Popular? No lo entiendo. Y no lo entiendo, sobre todo, porque es esto que hemos comentado. Es que buena parte, empezando por el señor Abascal, de las personas que están en los ámbitos de dirigencia del Partido Verde, pues han sido antes del Partido Popular. Por lo tanto, el entendimiento es posible. Pero bueno, cuando uno tiene esos prejuicios y piensan que te van a sacar los colores en Europa y a lo mejor, pues no sé, uno de los mandatos de esa agenda globalista que cada día pide más cosas es que no se pacte con la ultraderecha, lo que ellos llaman la ultraderecha. Por tanto, pactar con partidos comunistas, antisistemas, republicanos, lo que significa esto, republicanos en España, en otros países republicanos, no significa nada. Aquí en España, pues en fin, están en ese ámbito los partidos más antisistema. Eso sí se puede hacer, pero pactar con lo que ellos califican la ultraderecha, no, porque eso sería mal visto por Macron, por Draghi y por tantos otros que quieren condicionar los gobiernos de diferentes países, en este caso de regiones de nuestro país, de España. Pues veremos qué es lo que ocurre. José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón, muchas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias, don Javier, y muy buenas noches para todos. Un saludo. Bueno, Alejandra, a ustedes...